Música En todos estos días, experimenté la frase de Jesucristo, no los llamo siervos, porque ya no los considero como siervos, sino amigos. Dado que somos sus amigos, también somos amigos entre nosotros. Y esto se sintió con mucha fuerza. Es muy diferente si se trata de un ecumenismo teológico que se capta con la mente, o si se trata de un ecumenismo del corazón que se expresa en las relaciones y que se basa en la relación con Cristo, de quien se nutre. Y esta es la realidad especial aquí. Música Vivir y testimoniar la amistad. Este es el mensaje del cuadragésimo encuentro de obispos de varias iglesias celebrado en Esburg, Alemania, y organizado por el Movimiento de los Focolares con el obispo de Asgur, Bertrand Mayer. Eran casi 60 obispos de 26 países y 30 confesiones cristianas. Dare to be one, atreverse a ser uno, era el título del Congreso, que ofreció amplio espacio al intercambio, a los aportes sobre las iniciativas ecuménicas en las distintas regiones de proveniencia de los obispos, y a los impulsos espirituales de la espiritualidad de la unidad. Se habló de unidad en la diversidad, de sinodalidad, de compromisos por la paz, se compartieron alegrías, pero también preocupaciones y sufrimientos de las respectivas comunidades. Unidad en la diversidad significa precisamente decir te acojo tal como eres. Cuando compartimos nuestras heridas unos con otros, conociendo y reconociendo las propias heridas y yendo hacia alguien que tiene heridas, nos convertimos en sanadores unos de otros. No hay reconciliación sin arrepentimiento, sin perdón, sin transformación. El encuentro de Osborne también recordaba un importante momento para la reconciliación, primero entre la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial, al que más tarde se unieron muchos otros. La Iglesia de Santa Ana, hace 25 años, había visto a representantes de las dos iglesias firmar la histórica Declaración Conjunta sobre la Justificación. Ahora veía representantes de 30 confesiones repitiendo la misma promesa de vivir y caminar juntos. Y en Asburgo, el vínculo entre las iglesias y la sociedad civil tiene una larga tradición. Aquí se firmó un acuerdo de paz entre católicos y luteranos tras la guerra de los 30 años y la alcaldesa Eva Weber invita a los huéspedes a llevar el espíritu de la paz augustana a los países a los que regresaban. Esto es lo realmente importante de la reconciliación. Que podamos ponernos completamente en el lugar de la otra persona, que sepamos lo que está pensando y sintiendo. Y las iglesias tienen un papel que desempeñar en este sentido. No son los personajes más importantes ni los actores principales, pero tienen un papel. Las relaciones fraternales y cordiales vividas en estos días se sellaron con un pacto solemne. Lo que experimento aquí es un ecumenismo de la vida y también el ecumenismo de la espiritualidad. No es que aquí falte la teología porque está a la base. Muchas sesiones comenzaron con celebraciones litúrgicas. Por tanto, se necesita un entorno adecuado para el ecumenismo, es decir, la atmósfera, mediante el ecumenismo de la vida, pero también un ecumenismo de la espiritualidad, para que no se trabaje solo con la cabeza, sino también con el corazón. Gracias por ver el video.